A su chacra garganta o las habitaciones de las hadas sin enfermar nuestra mente y nuestro corazón. Sacando todo lo que pensamos bien. Bien, pues en este momento le vamos a medir la energía a la niña para saber cuánto de energía negativa tenemos que retirar. Su manito izquierda, por favor. Tenemos energía, buena energía de luz, muy bajita, pero en este mismo instante vamos a medir cuál es su problema, su energía negativa. Tenemos un 35% de energía negativa, por lo tanto tenemos que hacer una limpia bastante fuerte. En esta vez, por el momento voy a limpiar solo con el péndulo. Se llama la limpia del péndulo. Según sus chacras, para retirar toda la energía negativa. En este momento estamos limpiando el chakra corona. El chakra que lleva un color violeta. Entonces vamos a retirar toda la energía negativa. Por supuesto, para limpiar el péndulo se les hace girar en forma antihoraria para retirar o deshacer o desechar toda esa energía negativa. Aquí limpiamos todos los pensamientos, toda la armonía de su mente. Ahora vamos a limpiar el chakra sexto, que es el chakra. El chakra sexto, que es el chakra sexto, que es impecable y esiedad de su cuerpo. Entonces, de cuerpo sexto, que es el chakra sexto, que es la finalización. El tercer ojo. El tercer ojo. Y también se llama el centro crístico. entonces todo el que está aquí alrededor entre el entrecejo del ojo para limpiar todo lo malo que visualizamos al transcurso de nuestra vida muy bien ahora pasamos y bajamos al chakra de la comunicación que lleva el color azul como ya no podemos dar una sola vuelta entonces vamos limpiando lentamente a su chakra garganta que es el chakra de la comunicación allí donde purificamos nuestro pensamiento nuestras palabras vamos retirando todas esas palabras que a veces nos dicen o a nosotros también se nos suele salir algunas palabras no agradables que nos pueden dañar o a su vez les podemos dañar a los demás retiramos todas esas palabras que a veces nos lanzan o nos lanzamos y armonizamos todas las palabras bonitas todas las palabras agradables esas palabras que podemos armonizarnos entre nosotros ahora vamos ahora vamos limpiando el chakra corazón que es el cuarto chakra allí donde posa el susurro de nuestra vida allí es donde habita el amor la luz allí donde los sentimientos nos acomplejan allí donde a veces se asienta el dolor la pena el sufrimiento nos limpiando muy bien retirando todos esos desamores retirando todos esos sentimientos que llevamos allí y armonizando ese bello chakra que es del corazón retiramos toda esa angustia retiramos la ansiedad pues bajamos más abajo al chakra tercero que es de color amarillo es el chakra del fuego es el chakra del estómago limpiamos toda esa zona donde allí habita a veces la ira la mortificación donde habita el fuego que nos hace daño entonces vamos a armonizar el fuego natural el fuego que nos armoniza más no el que nos causa úlceras o a veces gastritis o inflamaciones del estómago ya que las enfermedades se anclan en nuestro diario vivir bajamos al chakra el chakra de color naranja que es el segundo chakra el que nos conecta con nuestros proyectos con el estudio con la familia el que nos hace buenas relaciones humanas ese chakra es el que nos conecta con la sociedad ahora nos toca limpiar el chakra base que es de color rojo o negro el chakra que tiene que ver mucho con nuestro trabajo con nuestros proyectos con todo lo que es sobrevivencia retiramos todo lo negativo todo lo que no nos sirve ahora armonizamos desde los cuatro las cuatro direcciones pues comenzamos por la dirección del fuego ahora sí para armonizar para cargar la energía lo circulamos al péndulo en forma horaria armonizando toda la energía o ya retiramos la energía negativa pues ahora armonizamos cargamos por la dirección Muy bien Recuperamos toda esa energía Esa energía que nos da fuerzas Esa energía Que nos mantiene sonreídos Que nos mantiene saludables Que nos mantiene todo bien Hemos terminado La limpia con el péndulo Pues ahora Vamos a limpiar Con estas bellas ramitas De helechos O en la lengua cultural mía Se dice yashipa Las yashipas Son consideradas Los puestos sagrados O las habitaciones De las hadas Bueno Es para el mundo mágico Cuando no se quiere tener Conexión con hadas Pues solamente Hay que conectarse Con las yashipas Resposido 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 esta es la energía de nuestra pachamama con su bella energía con sus bellos colores con sus bellos sabores de la naturaleza nos armonizan todo nuestro ser vaya que nos alimenta nos perfuma nos viste y nos alimenta que bella eres pachamama como nos regalas todas las energías que necesitamos todas las energías ahora vamos a limpiar con el cuenco el cuenco el cuenco el cuenco que comúnmente lo llaman las flores de cabullo son tan bellas les gusta mucho a las abejas porque tienen bastante néctar el olor de ellas son un olorcito bastante rico se huelen a miel si los puede apreciar mi niña además de eso el color es muy hermoso porque es un color violeta y este color nos hace conectar con la energía más alta más potente la energía violeta es la energía más fuerte que puede existir en nuestro ambiente armonizamos todo nuestro pensamiento armonizamos todo nuestro ser limpiando sacando todo lo malo armonizando la sonrisa armonizando la vitalidad armonizando nuestra visualidad armonizando nuestro pensamiento armonizando armonizando nuestra comunicación armonizando todo lo bello que podemos colocar en nuestro corazón armonizando también todo nuestro ser nuestras entrañas armonizando para que todo nos vaya bien para que nuestros estudios proyectos todo salga de lo mejor sacando todo ese estrés que nos acompleja la vida que nos pone triste nos pone con ansiedad un momento le voy a colocar las flores en su cabecita vamos a traer en nuestro pensamiento toda esa energía bella del universo de la creación toda esa energía pura todo ese perfume sagrado que nos puede ayudar a seguir muy alegremente muy amorosos en nuestra vida sin dejar caer por la ansiedad por el estrés sin hacernos caer en la tristeza sin enfermar nuestra mente y nuestro corazón que bella muy bien ahora vamos a dar un hermoso masaje un masaje muy lindo para relajar y para estirar para estirar todo esos encogimientos que hay en los tendones en los tejidos de nuestro cuerpo recogemos el cabellito con el cabellito muy rico suave y nos deja hidratadita la piel que damos un suave masaje igual para retirar todo lo malo de nuestro cerebro de esos pensamientos que no nos sirven dar unos toquecitos en los entrecejos tambien masaje suave para retirar todo ese negativismo muy lindo y retiramos todo ese estrés que nos cargan en estos lugares que nos provoca con el tiempo encogimientos de las arterias ya que por estas zonas se conectan mucho mucho nuestra información de todo el cuerpo que es la conexión con el cerebro con la visualización con lo que escuchamos estos masajes ayudan a liberar de todo lo que vemos de todo lo que escuchamos de todo lo que pensamos y nos ayuda a armonizar para llevar una vida un poco mas tranquila libre y 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 ponemos una manito en la cabecita para poder dar un masaje en esta zona que es una zona muy delicada estos masajes ayudan a asegurar un poco más que no tengamos ningunas inflamaciones por estos glándulas para que para que con el tiempo no sea un poco de cáncer para que con el tiempo no sea un poco de cáncer dejamos la manito ahora lo hacemos del otro lado y 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 vamos a oxigenar vamos a sacar los soles como comúnmente se dice pero se llama oxigenación del cerebro y 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 como se siente muy excelente muy relajada muy conectada con la tranquilidad con la paz muy bien